La zona 28, 07 Y viene ahora Wander, viene por derecha, viene ahora por la pelota, se acosta Se viene por la banda derecha, ataca el pase al medio, puede venir ¡Pais, gol! ¡Gol! ¡The Wanderer! ¡The Wanderer! ¡Leonardo Pais! Allí, donde está la zona caliente En zona de ataque, pero luego de una gran habilitación de Juana Costa Que fue por la derecha, que llegó al fondo y que le dejó el gol servido Servido, Leonardo Pais, que la tocó y la mandó a guardar Señoras, señores, minuto 12 del primer tiempo Abre la cuenta el bohemio ¡Gana Wanderers 1-0! ¡Golazo de Cololo! La jugada la empieza el colito Ramírez, por el costado derecho del pase Para Juana Costa, después toda la paciencia Toda la carpeta del lateral derecho Para esperar el tiempo perfecto, exacto Hacer la pausa, levantar el centro Hacia el sector más peligroso Del conjunto BOM, buen remate De Pais, no había nadie en el arco Era acariciarla, lo hizo 1-0 y en el arranque Del partido, Jack Wanderers está con la victoria Fútbol por Carve Bueno, acá viene el equipo de Wanderers Ataca el colito Santiago Ramírez Todo pelota, falta, 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 falta Hay falta, falta de Alan García y se va a ganar la tarjeta Hay falta de Alan García contra Santiago Ramírez Hay falta contra el colito Ramírez Tiro libre y tarjeta para el hombre de cerro Tarjeta de la tarjeta de todo Está jugando bien Wanderers, la verdad es que está aprovechando Además los espacios que tiene, esa es la verdad Pero los toques son muy interesantes Hay cuatro jugadores que son muy escurridizos Y tienen la gran figura, ¿no? Veracinta jugando un partido Desde que retornó a Wanderers No tengo dudas que ha sido de lo mejor El número 20, ¿eh? Muy bien, coincide conmigo, comentarista Que en Abuela Costa era de lo mejorcito en cerro Sí, yo lo hice de Costa al final, sí Bueno, hay que estar ahí, ¿no? Físicamente, capaz que el primer cambio Estaba fundido, el entrenador no lo veía bien Pero probablemente sea eso En lo que veíamos en cerro En ofensiva, era el que estaba Al menos intentando algo diferente Sí, yo no lo hubiera sacado, es verdad Hay tiro libre peligroso para Wanderers Que está ganando Que controla Que tiene, obviamente, a su favor el partido Pero que en esto del fútbol La diferencia de un gol es muy peligrosa Tiene que aprovechar y conquistar el equipo de ellos Si es que quiere asegurarse el juego Porque queda mucho todavía, ¿eh? Señoras, señores Tenemos 23 minutos casi del segundo tiempo Hay tiro libre peligroso para el equipo de Wanderers Uno, dos, tres hombres en la barrera Allí Darío Denny que acompaña Y mira muy de cerca absolutamente todo Acomoda su barrera allí Tres hombres de cerro Va Camargo también allí Se suma el mur humano Tres hombres frente a la pelota Va a ir el barracín Va a ir Nicolás Le pegó Golazo Gol Gol De Wanderer Golazo Golazo Nicolás el barracín contra el palo Arriba Nada pudo hacer el golero Darío Denny Una pegada sutil, ¿eh? Una pegada tremenda Del número 20 Lo venía adelantando el comentarista de carga deportiva De la noche de Nicolás Albarracín La conecta y la concreta de la mejor manera Pone el segundo El bohemio Nicolás Albarracín Wanderer 2 0 Golazo De Cololo Bueno, y más que nunca Lo de golazo De Cololo Como lo dice Leo Muñani Que solamente lo dice De esta manera notable, ¿no? Y solamente él Nicolás Albarracín Lo puede hacer de esta forma, ¿no? Con su pierna zurda Es increíble otra vez Ese El golón que mete, ¿no? Contra el palo derecho Notable Lo de Albarracín Es un recital De Albarracín En el Prado Pone el 2 a 0 Las cosas en su lugar Gana bien Wanderer Y si algo le faltaba Es este Unipersonal Golón Del número 20 De Nicolás Albarracín Fútbol Por Carve Bueno, ahí el Nikon Por ciento natural Señoras, señores Del fondo Sale el equipo de cerro Minuto y medio Le queda el partido Ahora el enamorado El gol es el equipo Bohemio Que está ganando Dos a cero Ahora Y viene Nicolás Albarracín Y ataca otra vez El equipo Bohemio Manda las pelas Una caliente Para Rolón Pues está el tercero Santurio Gol Gol No vale, no vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale Lo salía a festejar Agustín Santurio Pero no vale Era el tercero Bohemio Arriba la bandera No vale nada Más allá de De que el árbitro En realidad Marcelo Alonso Le levanta la bandera Es buena la triangulación De otra vez Albarracín como protagonista Ah Y el gol va a ser Preparate para gritarlo Porque es gol de Santurio Ah sí Gritalo de nuevo Porque es gol de Santurio Y queda manifiesto El error de Marcelo Alonso Bueno El asistente Levantó el banderín Demasiado rápido Va a ser el tercero Al conjunto Bohemio Lo grito ¿Lo puedo gritar o no? Arranque ahora Porque Donayek lo va a confirmar Bueno Voy a esperar un poquito No es que confíe O no confíe en usted Pero bueno Déjeme esperar un poquito El árbitro del partido Habla con la cabina Me dijo mi compañero Sebastián Sánchez Que está conmigo acá En el Viera Jugatela Gritalo Voy a esperar un poquito Gera ¿Qué pudiste ver ahí vos? Están chequeando En este momento La jugada Es lo que muestra la televisión Pero en la repetición Que se observó A través del monitor Está perfectamente Habitado Santurio El gol tiene que ser válido Bueno Lo grito Lo grito Gol Gol de Wander Señora Señores Ahora sí Se confirma Tres a hacer El Bohemio Agustín Santurio Tuvo minutos Paga con gol Saca tres De diferencia Tranquilidad Absoluta Disfrute Absoluto Por el Prado De Montevideo Gana el Bohemio Wander Tres Cerro cero Colazo De Cololó Una gran jugada Que otra vez Tiene al Barra 5 Como protagonista Es el primero De los pases Y después queda muy bien Acomodado Santurio Remata de pierna izquierda Al palo derecho Y notable además El pase De García El zaguero Que se coloca en el área Le da la asistencia Le da la asistencia Para Santurio Muy bien De pierna Azurda Contra el palo Derecho Palo izquierdo Del portero Y hay un error Garrafal De Marcelo Alonso Garrafal Del primer asistente Que levanta la bandera De manera automática Estaba habilitado Por lo menos Medio metro Es justo Y está bien Que goles Wander Tres a cero Fútbol Por Carve Bueno